Hola, ¿qué tal a todos amigos adultos mayores? En base a sus comentarios, el equipo de las pensiones Bienestar ha realizado esta nota para ustedes, amigos. Espero poder resolver algunas de sus dudas y si no es su caso, ayúdenme a plasmarlo en la cajita de los comentarios. Bienvenidos a una nueva edición, familia. Antes de comenzar, tenemos que informar a todos de la importancia de esta noticia, familia. Siempre es un gusto para el canal Las Pensiones Bienestar informar al pueblo sobre las actividades que están en constantes cambios. Ya para continuar con la información, les pido que por favor le regalen un hermoso like al video. También a que compartan en sus redes sociales como ya lo vienen haciendo porque es muy importante. Así ayudarás a poder informar de manera oportuna a todos. Pensiones y el mundo de los trabajadores olvidados. Tenemos una seguridad social que ya no lo es y que sigue siendo negocio de unos cuantos a costa del ahorro de los trabajadores. AMLO buscará un mecanismo para compensar a jubilados. Jubilados del Issste piden que el cálculo de las pensiones se realicen con base en el salario mínimo y no en UMAS como lo determinó la Suprema Corte de Justicia Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se buscará implementar un mecanismo de apoyo para los jubilados del Instituto de Seguridad Social de Trabajadores del Estado, mejor conocidos como ISTE. Esto ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia Nacional que determinó que el cálculo de las pensiones debe hacerse en unidades de medidas y actualización, mejor conocidas como UMAS y no en base al salario mínimo. Aún cuando existe ya esa resolución, nosotros vamos a buscar alternativas. Lo único que les pido a los pensionados del Issste es un poco más de tiempo, pero sí vamos a hacer una propuesta. Algo parecido a lo que hicimos en los trabajadores jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, algo especial con el propósito de garantizar que los jubilados y que las jubilaciones sean justas, afirmó el presidente. AMLO mencionó que esta compensación deberá esperar a que la situación económica se estabilice y se supere la crisis derivada de la pandemia. El mandatario se comprometió a que se hará lo posible para que todos los mexicanos reciban un pago justo ante su esfuerzo. Eso incluye una justa jubilación para los trabajadores del Estado. El mandatario nacional señaló que la economía va recuperándose poco a poco, dado que las cifras de recuperación del empleado y del empleo indican un aumento en enero y febrero. Se espera que en marzo continúe esta tendencia, lo que derivaría en un mayor fluidez de recursos y eso garantiza solventar las peticiones de los empleados jubilados del Issste, pero hacerlo también sin endeudar al país, porque podríamos tener más dinero, pero con deuda, o podríamos tener más dinero para distribuir si así aumentamos los impuestos. Esto lo comenta Andrés Manuel. Tenemos que ir buscando lo que no afecte y poco a poco mejorando y avanzando. Y estoy optimista. Sé que vamos a entregar buenos resultados cuando terminemos, que vamos a lograr una sociedad mejor, más igualitaria, más justa. Concluyó López Obrador al responder las preguntas de la prensa. Cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia Nacional determinó que la pensión jubilatoria otorgada por el Issste deberá tener un tope máximo de 10 humas. Ante esta resolución, la Federación de Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado rechazó la determinación de la Suprema Corte de Justicia Nacional y anunció que actuarán por la defensa de la conquista y derechos laborales. Conforme a los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, mejor conocida como Enoen del Inegi, para el segundo trimestre de 2022, se estimó que en México habitan 17 millones 958 mil 707 personas de 60 años y más. Estas adultas mayores, que representan el 14% de la población total del país, 70% de ellos son de los llamados informales. Se calcula que para 2050 habitarán 33 mil punto cuatro millones de personas mayores, pero una mayoría crecerá de una pensión. Las pensiones son una prestación de seguridad social que se traduce en un beneficio económico que reciben unos cuantos al momento de concluir su vida laboral por si se sentía en edad avanzada o vejez. Son una prestación fundamental para la planeación y certeza de los trabajadores, ya que representa un instrumento para sustituir los ingresos laborales que deja de percibir una persona al dejar de laborar, condición esencial para proteger su subsistencia en la edad adulta mayor. Las reformas de la ley del seguro social a iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, publicadas en el diario oficial de la federación el 16 de diciembre del 2020, redujeron el mínimo de semanas de cotización que pasaron de 1250 a 750 a 750 en 2021 para que el trabajador teóricamente acceda a su fondo de retiro para 2022 son 775 cada año subsecuente incrementará 25 semanas de cotización. El incremento será hasta el 2031, por lo cual se solicitarán mil, es decir, se reduce la condición de tiempo de cotización de 1250 semanas, estas equivalentes a 24 años, una semana de trabajo, y como ruta final serán mil semanas, equivalentes a 19 años, tres meses, en el ramo de cesantía en edad avanzada y de vejez. Otro aspecto relevante en esta reforma de los aportaciones de los empleadores, a partir de enero del próximo año, subirán gradualmente de 3.15 por ciento al salario base de cotización hasta alcanzar 11.875 por ciento en 2030. Faltó leer las letras chiquitas. Las malditas humas a partir del 1 de enero del 2023 se acabará con la referencia del salario mínimo general que aplicaría solo en el primer rango. Al acceder de 1.01 salarios mínimos, todo será cuantificado con UMA. Terrible agresión a los derechos del trabajador, la más artera, ya que el valor diario del UMA en 2022 es de 96.22 pesos, mientras que el salario mínimo general es de 172.87 pesos diarios, y en la zona libre de la frontera norte, es de 260.34 pesos. La CONSAR reportó que el cierre del tercer trimestre del 2022, las Afores manejan un poco de más de 5 mil billones de pesos. Sin embargo, las vinusvalías, que deben llamarse mayusvalías, que se han presentado a octubre del 2022, son casi de 473 mil millones de pesos, lo que representa casi el doble del gasto total neto del gobierno de la Ciudad de México. Estas salvajes mayusvalías representan pérdidas económicas que curiosamente no impactan en el patrimonio de las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro, CIEFORES, quienes administran e invierten los recursos de los trabajadores depositados en las Afores. Si no este impacto lo reciben únicamente los ahorradores. Dentro de la regulación mexicana no se contempla una protección al ahorro de los trabajadores en el manejo de los recursos que realizan las Afores, caso contrario que si se prevé en las instituciones de banca múltiple en donde existe el seguro a la protección del ahorro bancario. Las Afores invierten los recursos destinados al retiro de los trabajadores en deuda gubernamental 50.34%, deuda privada nacional 15.27%, renta variable internacional 14.07%, así como renta variable nacional y deuda internacional 20.32%. En caso de no tomar buenas decisiones en los riesgos de las inversiones y su prioricidad pueden afectar el ahorro de los trabajadores, principalmente de quienes planean retirarse o planean retirar los recursos, principalmente de quienes planean retirar los recursos de su Afore o que están por persionarse en el periodo que se registraron las minusvalías. Este tema parece un poco largo amigos adultos mayores pero es muy interesante esta nota la hicimos con todo el trabajo aquí en las pensiones bienestar. Continuamos, ya casi acabamos, todo trabajador tiene derecho a que su patrón le garantice el acceso a la seguridad social para tener un trabajo digno. Pero, ¿qué pasa cuando se le da de alta con su salario real o cuando la fiscalización por parte de las autoridades en materia de seguridad social es inexistente? Ese derecho se convierte en letra muerta. Lo que es más grave es que tenemos una seguridad social que ya no lo es y que sigue siendo negocio de unos cuantos a costa del ahorro de los trabajadores. Una ley de ahorro para el retiro cómplice que cierre los ojos ante las pérdidas multimillonarias de los aseguradores privadas que siguen tan campantes en nuestro país por la protección gubernamental de lo que gozan. Las pensiones a quienes se les considera criminalmente como desperdicio de la sociedad. Muy bien, una nota larga pero adultos mayores es de vital información. No te olvides de escribir en la caja de los comentarios desde qué municipio o estado de la república nos ves. Feliz día, un fuerte abrazo familia.